... Pueblo de Llanahuanca, señores ministros de Estado que me acompañan, ministros de Transporte, de Defensa, de Vivienda, señor Congresista, señor Gobernador Regional de Huánuco, estimado Alcalde Provincial, señor Prefecto, dignas autoridades, queridos compatriotas, hermanos maestros, dirigentes, hermanos campesinos, jóvenes, obreros, niños, Pueblo de Llanahuanca. Recuerdo, luego de nuestra lucha que enarbolamos con los maestros de paz del país, vinimos a visitar Anahuanca, pero vinimos por carretera, cruzando el nevado y vimos a los niños, vimos a los maestros, a los padres de familia, cómo es que desde el sudor de nuestra frente, desde el escenario de la familia, desde abajo de la misma comunidad y sin presencia del Estado, sin presencia de los gobiernos, hemos sacado delante a nuestros pueblos. Hoy, frente a la administración del país, por encargo de este pueblo, por encargo de ustedes, no es que es su derecho simplemente, es responsabilidad del gobierno estar acá, junto al pueblo, juntamente con ustedes. Queridos compatriotas, esa gente que no quiere y nunca visitó a los pueblos, aquellos, los golpistas que no visitaron a los pueblos más alejados del país, hoy tampoco quieren que el gobierno del pueblo lo visite, pero eso lo estamos demostrando en el campo de los hechos. Me gustaría que un golpista y uno de la pantalla venga acá a decir lo que dice allá. Y por eso, esta lucha del pueblo, gestada desde hace años, solamente la resuelve el pueblo. Esta lucha gestada desde el pueblo, solamente la tiene que emprender, juntamente a los hombres que sabemos trabajar, que conocemos la realidad y que no tenemos ningún temor a acercarnos al hombre de a pie. Yo no estoy con un chaleco antibalas, porque soy del pueblo, soy uno más de ustedes. Queridos compatriotas, para denigrar y para hacer entender y para hacer creer a la población que este es un gobierno corrupto, han cogido a la gente de nuestro entorno, han cogido gente que se han empezado a trabajar con nosotros, las encierran 10 días, las amenazan para declararse colaboradores eficaces, por temor, pero la verdad saldrá a la luz y por temor que salen a decir las cosas y porque hay jueces probos, porque hay fiscales probos que no se compran este pleito porque saben a qué se han metido algunos golpistas. Pero algunos fiscales y algunos que no conocen la realidad, el último que está en la cola se presta para estas cosas y viene montando acusaciones, dirá, presuntamente, diría, existiría, probablemente habría un hombre que vive en el campo, un maestro de escuela rural, un campesino, no ha venido a robar a este pueblo y por eso me honro estar en esta plaza con un ministro, el ministro de vivienda, el ministro de transportes y el ministro de defensa. Y voy a volver con nuestro primer ministro, el doctor Aníbal, para saludar a este pueblo. Señor ministro de vivienda, queridos compatriotas, este pueblo es un pueblo emergente, la región de Pasco, una región eminentemente minera, la región más importante y la capital minera del país, sus pueblos pidiendo agua, sus pueblos pidiendo un hospital, sus pueblos pidiendo una carretera, sus pueblos pidiendo nombramiento, sus hijos de este pueblo de una región capital minera del país. No podemos, no podemos seguir en esta realidad. Yo comparto la indignación de cada uno de ustedes, queridos hermanos. Allá en Palacio de Gobierno, en esos salones donde anteriormente se firmaban convenios oscuros en contra del pueblo donde se tomaba licores de etiqueta azul, hoy se firman convenios para el desarrollo del pueblo peruano con los ministros. Hoy se firma el desarrollo con nuestros ministros, se firma con nuestros ministros la atención inmediata. Y ustedes tienen que ser vigilantes del accionar de nuestros ministros. Hay un cartel que dice corte de raíz a esos funcionarios que no trabajan. Va a haber sorpresa de acá unos cuatro meses con esos funcionarios. Queridos compatriotas, ustedes tienen que ser vigilantes de eso. Ustedes saben que esa pantalla mafiosa, a esos corruptos de verdad, vamos a demostrar al país que esos audios, esos videos, esos presuntos realidades, vamos a demostrar cuánto cuesta y por cuánto sueltan a la pantalla y quiénes son. Las vamos a demostrar en los hechos. Queridos compatriotas, señor ministro de vivienda, usted y su equipo trasladen inmediatamente para ver, no solamente para darle agua a Yanahuanca, sino también al resto de provincias de la región de Pasco y sus distritos que el día de hoy sus autoridades están solicitándola. Queridos compatriotas, el ministro de transportes ha sido testigo de la realidad de este tramo que empezó en el 2019, que debería estar concluida, pero tengo la lectura que el tiempo ha culminado y que su avance aún recién ha pasado del 60%. Señor ministro de transportes, es responsabilidad del sector. Necesito un informe a la brevedad posible porque esta obra tiene que hacerse en el plazo que corresponda hacerla a partir de esta observación. Y señores, veníamos conversando virtualmente en una reunión con algunos ministros y con los ministros que nos acompañan. Debo anunciar algo importante al país desde Yanahuanca. Vamos a revisar todos los contratos que tiene el país, en todos los ministerios, de todas las obras, y le vamos a dar un plazo, un plazo a estas empresas que hagan las obras. Y si no lo hace, la tomará el gobierno y a través del Ministerio de Defensa, a través de este equipo de ingenieros que tiene el Ministerio de Defensa, tomarla y hacerla directamente y hacerla con el pueblo y entregarle al pueblo estas obras. El pueblo no aguanta más. El pueblo no soporta más. Basta de treguas. Basta de situaciones mediáticas. Y Anahuanca es un pueblo luchador. Sus distritos también. Pero lo que corresponde ser, señores, señores congresistas, yo veo a los congresistas de provincianos que arman sus proyectos de ley, ponen a la mesa directiva y las ignoran. Elaboran proyectos llevándolos a las iniciativas de las provincias de las regiones, la ponen en la mesa. No. ¿Por qué? Y vayan a preguntar cuál es su agenda de estos señores. Desde hace más, ya de un año, pregúntenle a esos congresistas que están conduciendo el Congreso de la República. ¿Cuál es su agenda? Vacancia. ¿Saben de Anahuanca? Le preguntan de Anahuanca. ¿Qué necesitan? Le responde, vacancia. ¿Le preguntan de educación? Vacancia. ¿Le preguntan de salud? Vacancia. ¿Le preguntan de la agricultura? Vacancia. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una convocatoria abierta a los que sí están de acuerdo a trabajar por el país. Y en estos tres niveles de gobierno, el Perú acaba de salir de una fiesta democrática, donde se han elegido nuevos alcaldes, nuevos gobernadores, y esperamos que las autoridades elegidas por el pueblo estén a la altura para hacer las obras sin robar ni un centavo al pueblo. Y que generen empleo, que generen puestos de trabajo. Vamos a revisar escuela por escuela a nivel nacional. Postas médicas a cada uno de cada uno de los lugares. Tengo calculado el espacio. Gracias. Muchas gracias. Y por eso, nuestros hermanos trabajadores, un trabajador en sector salud, no puede seguir con su cartel todo el tiempo, exigiendo un nombramiento. Un maestro, muchos años sirviendo como contrato al Estado, no puede estar pidiendo una estabilidad laboral. Una deuda histórica del magisterio, que el Estado le debe a la educación peruana, no puede seguir postergándose. Y lo más importante, al país, a un ciudadano, le hace falta un médico cuando usted está enfermo. Le hace falta un maestro cuando tiene un hijo que educar. Le hace falta un ingeniero para hacer una obra. Le hace falta otro profesional. Pero lo que no le puede faltar al pueblo es el campesino. El que alabra la tierra. Porque ese es el hombre que para la joya a la familia. El que no le puede faltar el obrero. Porque la persona, la familia, el país no puede estar, no puede pasar su día sin el desayuno, sin el almuerzo, sin la cena. Y por eso, impulsaremos la segunda reforma agraria, aunque a algunos les salga roncha. Aunque cueste lo que cueste, daremos la inversión que se necesita. Y juntamente con los alcaldes y con las autoridades y los verdaderos agricultores, tenemos que darle el presupuesto que corresponde a la agricultura familiar. Estamos dispuestos para trabajar. Estamos dispuestos para sacar adelante. Desde acá, de Diana Huanca, convoco a todos los profesionales del país, a los ingenieros, a los colegios profesionales, para que se sumen a estos nuevos equipos de trabajo de los ministerios, porque vamos a empezar a purgar a los sectores con gente mafiosa que está dentro de los ministerios, que no deja trabajar y no permite que el Perú se desarrolle. ¡Viva Diana Huanca! ¡Viva! ¡Viva la región de Pasco! ¡Viva! ¡Viva el pueblo peruano! ¡Viva! ¡Muchas gracias! ¡Los aplausos! ¡Las muestras!